Y es una balada, pero muy hermosa, y se llama Superhombre, es una canción que yo compuse en una de esas épocas que uno es rebelde, que cree que todos están equivocados menos uno, ¿no? Entonces se la hice como irónicamente así, al Superhombre, irónicamente hablando. Perfecto. Y por eso te hace una muy balada, muy, muy dulce, yo no la voy a cantar ese día en la arena, pero ahora podría cantarla con todo mi corazón porque es una canción que me encanta. A ver. Si no crees poder dejar de mentir, si no crees poder dejar de fingir, Si no crees poder dejar de fingir, entonces mírate ya, ¿qué te quedará? Cuando ese niño o tu niño pregunte y quiera saber, ¿qué te va a pasar? Entonces verás que vas a mentir, que vas a fingir estar bien, que vas a hablar por hablar, que vas a envidiar a quienes llevan en su alma la fe y la verdad. Si no crees poder dejar de fingir, si no crees poder dejar tu amor al metal, oh no, no. Si no crees poder dejar de desear a tantas mujeres Si no crees poder dejar de faltar, oh no Entonces mírate ya, que te quedará Si quieres ser como el superhombre de aquel comercial Que te va a quedar Cuando tu cuerpo, tu alma, tu hogar, tu felicidad Estén contando las horas que quedan para el final Sigue Bruno Garne.